Ya me sabían acostumar a vivir sin abrazar, sin soportarte. Aquel trayecto a la oficina fue a recorrer el corredor de casa. A cambiar el uniforme de trebal del pijama y la cara acabada del sart. A desayunar juntes a través de la pantalla. Ya que el teclat sustituirá en molts casos la paraula. Encara que en realitat mai han deixat d'estar així, tratant de que ens envidiu prop, com sempre ha sigut. Pero eso no andaba a ser eterno y todo está tornando. Y también en español. ¿Vendrás a vernos? Música